qué tal apreciados líderes es un privilegio poder estar con ustedes nuevamente en este proceso de certificación verdad para líderes de la iglesia a nuestros ancianos y éste está haciendo esa connotación para todos los líderes en nuestra congregación que desean aprovechar estos seminarios esperando que sea de gran bendición para su vida vamos a hacer una oración querido dios gracias por este momento que nos da para compartir con nuestros líderes y ver dios a través de tu palabra los consejos que tú tienes para nosotros para poder desarrollarlos de una manera efectiva y poder honrarte en todo lo que hacemos dejamos nuestras vidas en tus manos de amor y pedimos esto en el nombre de jesús amén muy bien el día de hoy queremos compartir con ustedes otro seminario más que ha de ser de bendición para sus vidas para que podamos mejorar en ciertas cosas y desempeñar mejor nuestra función como líderes dentro de la iglesia el tema para hoy un tema sumamente interesante voy a compartir con ustedes aquí el título peligros que amenazan el liderazgo de los ancianos recuerden que aunque allí dice ancianos y lo voy a enfocar a todos los líderes de la iglesia los miembros que conforman nuestra junta todos los departamentales porque de una u otra forma dentro del el puesto donde estemos comenzamos a desarrollar funciones que tienen que ver con el trato de personas y toca ver cómo nosotros vamos a desenvolver en este procedimiento en este año eclesiástico y cómo va a aconsejar a otros para que lo puedan hacer de una manera más efectiva ahora quiero que lean conmigo primera de timoteo capítulo 4 versículo 14 al 16 la declaración de la palabra de dios para nosotros como líderes no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti oigan lo que dice el texto ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren de una manera interesante ya comenzamos a ver la descripción del consejo que dios tiene para nosotros como líderes en esta bendita iglesia miren es que el hecho de haber sido llamados por dios no nos hace inmunes al pecado pensamos porque yo soy un anciano de iglesia porque soy un departamental ya ya el diablo no no me puede tentar ya no voy a caer en las tentaciones en las pruebas no voy a cometer errores no podemos llegar a pensar esas cosas apreciados líderes porque porque nos coloca en un lugar donde el mal no nos puede alcanzar pensamos nosotros lo único queridos amigos que me están escuchando en este momento que garantiza nuestra inmunidad es la presencia constante de dios en nuestras vidas y no podemos olvidar eso la presencia de dios en nuestras vidas esa estrecha relación con jesús mediante dos cosas que son fundamentales que hemos repetido una y otra vez a ustedes verdad dentro de su liderazgo que es la oración y el estudio de la biblia esto lo que nos va a mantener firme en el liderazgo para poder desempeñar un buen papel dentro de la iglesia ahora esté tomando en cuenta esto es importante que nosotros tengamos claros ciertos fundamentos que son indispensables para nosotros en nuestro desarrollo de liderazgo y vamos a hacer esta interrogante qué cosas pueden destruir el liderazgo de los ancianos una interesante pregunta verdad qué cosas pueden destruir el liderazgo de un departamental de iglesia de un director de ministerio personal de un director de escuela sabática de un director de jóvenes qué cosas vamos a comenzar a ver en esta hora qué cosas son esas que pueden destruir el liderazgo al que dios te llamó es el liderazgo que dios quiere que tú comiences a ejercer a desarrollar dentro de la iglesia donde te encuentras número uno sentirse dueños y amos de la iglesia aquí está el primer desafío el primer peligro que vamos a encontrar en el liderazgo dentro de nuestras congregaciones sentirse dueños y amos de la iglesia digan ustedes si no nos ha tocado ver dentro de muchas congregaciones como algunos líderes se creen o se consideran los dueños de la iglesia aquí se hace lo que yo digo sí en una gran realidad y es uno de los peligros verdad que atenta contra el liderazgo cristiano entonces tenemos que tener cuidado con eso creer que pueden decidir por sí solos algunos asuntos de la iglesia es sumamente peligroso si tomar decisiones que no les corresponden a ellos sino a la junta a la iglesia o al pastor esto es peligroso algunos toman esta posición y quieren comenzar a tomar decisiones que no les compete hay un proceso que hacer esta es una iglesia organizada y nos ha dicho nosotros cómo tenemos que desarrollar los procesos dentro de ella pensar que sólo sus opiniones son las que hay que tener en cuenta eso es un gran peligro verdad y vemos eso sólo lo que yo digo lo que yo pienso lo correcto este el ideal yo soy el que tiene más años de experiencia en esta congregación por lo tanto verdad se debe escuchar lo que yo digo y hacer lo que yo digo miren va a encontrar que hay ancianos y departamentales en la iglesia que si no se les consulta se sienten mal sí y piensan que los están desplazando sí porque no se tomó en consideración la consulta comienzan a no delegar responsabilidades todo lo quieren hacer ellos quieren convertirse en líderes autoritarios si estos son peligros que vamos a encontrar hacerles sentir a los demás que ellos son quienes mandan más nadie manda en esta iglesia sino sólo yo lo que yo digo y se va a hacer aquí lo que yo digo entonces son circunstancias que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra iglesia y este son cosas que van a afectar el liderazgo de nuestros hermanos si no nos ponemos acorde a lo que dios nos dice ok en primera de pedro capítulo 5 versículo 3 dice el texto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo que el ejemplo de la grey el texto es más que claro apreciados líderes ok tenemos que ser que tenemos que ser ejemplo para la grey ejemplo para nuestros hermanos así que tu conducta y me conducta va a decir mucho de cómo tenemos que hacer las cosas cómo tenemos que actuar y nos va a ir mostrando a nosotros cómo tenemos que desenvolvernos en el liderazgo cristiano dentro de nuestra congregación el segundo peligro que vamos a encontrar dentro del liderazgo es competir o rivalizar con otros líderes si es otro peligro que vamos a encontrar desarrollar ese espíritu de competencia dependiendo verdad yo quiero hacerlo todo yo quiero ganar en todo yo tengo que tiene que hacerse lo que yo digo esto es lo que va a traer como consecuencia ese espíritu de competencia dios quiera que todos tengan ese deseo de hacer que la obra avance de que la iglesia avance es el ideal pero no estar compitiendo unos con otros porque esto ha traído problemas he escuchado testimonios no buenos en donde tenemos buenos líderes en la iglesia pero por estar con la competencia terminan que terminan rivalizando hasta el punto que uno de los dos ha tenido que irse de la iglesia porque ya ya ese espíritu de competencia ha traído tantos problemas que no ha dejado que la obra avance ha traído conflicto entre la familia entonces este es un peligro sumamente interesante que tenemos que prestar la atención considerar que son mejores que los otros líderes de la iglesia cuidado cuidado si nosotros caemos en eso en pensar que somos mejores que otros actuar con la motivación de superar a los otros líderes tener ese concepto puede ser peligroso para nosotros también así que comenzamos nosotros en este segundo aspecto a ver que dentro de este peligro algunos tratan de ganar la simpatía de la hermandad en detrimento de la imagen de otros líderes comienzan a hablar de fulano de tal comienzan a hablar mal de un departamental hablar mal de otro anciano y de esa manera quieren ganar adeptos en la iglesia cuidado hermanos dios no nos llamó para esto yo no nos llamó para estar hablando mal de nuestro prójimo y diciendo que él hizo esto él no hizo esto dejó de hacer esto porque esto puede tener afectación dentro de la congregación y va a tener afectación dentro de tu liderazgo también vamos a encontrar que algunos se tornan críticos de los otros líderes y van a tratar de disminuir la influencia que estos tienen en la hermandad porque tenemos líderes que tienen ejercen liderazgo sobre otros es muy bueno están haciendo buen trabajo y esto en algunos causa celo causa envidia y comenzamos entonces en que en comenzar a cuestionar a disminuir esa influencia con comentarios totalmente negativos que terminan afectando por completo nuestra hermandad por eso nosotros en la biblia siempre vamos a encontrar consejos bíblicos lo que dios tiene para nosotros quiero poner en pantalla verdad para que ustedes puedan leer conmigo este texto en primera de corintios capítulo 1 versículos 26 27 y 29 dice el texto así pues mirar hermanos vuestra vocación que no soy muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió dios para vergonzar vergonzar a los fuertes a fin de que nadie se jacte en su presencia cual cada vez que abrimos la biblia cada vez que comenzamos a leer esos textos bíblicos comenzamos a darnos cuenta como dios comienza a capacitarnos a mostrarnos cómo tenemos que hacer las cosas de esta manera que podamos entender de que o sea no es mi talento no es lo que yo creo que soy sino que dios me llamo dios me está usando dios me está preparando y dios me va a seguir guiando para seguir avanzando en los planeamientos y los avances de la congregación en la cual estamos trabajando así que vamos a compartir un tercer peligro con ustedes en este momento un tercer peligro que vamos a encontrar en nuestras congregaciones y debemos considerarlo también ahí está en pantalla tornarse muy sensible a las críticas qué quiere decir con eso pastor vamos a desarrollar este punto tornarse muy sensible a las críticas se deprime si alguien los critica o si no están de acuerdo con sus opiniones recuérdate algún líder con esta característica verdad que alguien dice no mira me parece que lo que estás haciendo no está bien eso es un sentimiento ya no quieren venir a la iglesia ya no deja dejan de cumplir sus responsabilidades si no están de acuerdo con lo que ellos piensan de repente piensan que las cosas no están bien están siempre dispuestos a enfrentar a los que le critican si van a desde frente como uno dice van a frente a lo y ver cómo arreglan esa situación de otra manera eso hemos visto en mucho liderazgo verdad dentro del liderazgo de la iglesia no analizan las críticas para saber si tienen algo de cierto y poder corregirlo a tiempo el error no lo hacen porque por el simple hecho de no estar de acuerdo con su posición o con lo que están presentando e inmediatamente toman decisiones adversas comienzan a actuar de una manera distinta que no debe ser correcto dentro del liderazgo cristiano vamos a encontrar que cuando tiene ese aspecto de crítica se mantienen siempre a la defensiva pensando que todos los están persiguiendo ese espíritu de persecución decimos nosotros la piensan que todos los están persiguiendo se mantienen entonces la defensiva ya lo que tú dices ya se reciente y predica un sermón eso era conmigo vamos a encontrar eso la iglesia dentro del liderazgo no hacen diferencia entre una crítica y otra para ellos todos son igual y piensan que todos son ataques para ellos es posible crees queridos amigos que lleguen a no aceptar los consejos que se les quieren dar sí porque piensan que lo saben todo piensan que lo que ya tiene el conocimiento de todas las cosas y no aceptan esos consejos piensan que sólo ellos tienen la razón y que no se pueden equivocar que les parece si vamos a encontrar eso ellos piensan que sólo tienen la razón y que no se pueden equivocar puede que quieran pagarle con la misma moneda que los a los que los critican si la actitud noten que cuando nos alejamos de dios por eso el primer punto que puse como éfasis fue oración y la biblia oración y la biblia porque la relación con dios es importante y es fundamental porque si no vamos a comenzar a actuar de maneras que no son correctas vamos a querer pagar con la misma moneda verdad tú me criticas yo te critico tú me haces yo te hago un líder no está llamado para eso un líder dios no lo llamó para que se comportara de esa manera todo el que los critique su enemigo comienzan a tener esa actitud verá tú me estás diciendo esto no está de acuerdo conmigo entonces tú eres un enemigo mío si tú tú no perteneces a mi círculo cero no estás de acuerdo con mi pensamiento decía por ahí un pensamiento anónimo si le tiene miedo al calor no se meta en la cocina y otro escrito por un personaje llamado de él él decía la única forma de salir ganando una discusión es evitando la ok nosotros no vamos a la iglesia estar con discusiones vamos a la iglesia estar verdad estén contiendo a unos con otros no vamos a motivar a un pueblo a preparar un pueblo para el pronto regreso de cristo jesús ese énfasis tenemos que tenerlo bien claro queridos amigos para que nuestra actitud nuestro actuar y nuestro andar pueda ser de la manera más correcta en cuanto a lo que dios está preparando para cada uno de nosotros ya hemos visto tres peligros vamos a ver el cuarto en este momento para seguir desarrollando estos puntos que son fundamental para el liderazgo de nuestras vidas ahí está en sus pantallas creer que su misión es llevarle la contraria al pastor hui y tirante bueno pastor ese punto está interesante sí es que hemos visto dentro de la iglesia personajes ancianos departamentales que creen que su misión es llevarle la contraria al pastor sí mire si el pastor es más joven como ven allí en pantalla es más joven que ellos piensan que ese pastor joven no debe estar por encima de ellos y por lo tanto no deben apoyarlo es que me va a enseñar este pastor citó de señal de una verdad este pastor citó ya use y a veces usa que esa terminología pastor citó pastor citó en sabiendo uno que no es de cariño sino con un diminutivo como una una inferioridad porque yo tengo años de estar en la iglesia porque yo tengo años de ser ancianos de iglesia este muchachito que me va a enseñar a mí citan las juntas de iglesia sin previo acuerdo con el pastor ojo con esto apreciados líderes departamentales que forman parte de la junta de la iglesia ok quien convoca junta la junta la convoca el pastor de la iglesia el pastor se pone en contacto con la secretaria dice la secretaria verdad este vamos a convoca la junta de iglesia en caso tal de que no se pueda con la secretaria le dice al primer anciano con ancianos pero el pastor hace la convocación ok si se requiere un punto una necesidad de hacer una reunión entonces usted habla con el pastor pastor estamos hacer esto y entonces el pastor del consentimiento que hermano reúnanse para ese punto sólo para tocar ese punto el pastor está no ente y los planes de la iglesia siguen adelante pero tenemos que tener mucho cuidado con esto porque encontramos o hemos encontrado en muchas congregaciones líderes verdad que hacen citación de junta por su propia autoridad por su propia decisión y no es el proceso dentro de la iglesia ok el pastor debe estar informado de toda reunión que se hace a tal punto quiero decirles que si usted como anciano usted como departamental participa de una junta que es convocada por un anciano sin consulta previo al pastor los puntos pueden ser totalmente anulados sí porque no ha sido verdad convocada ni autorizada por el pastor no tendría validez esa junta realmente entonces tenemos que estar claro en esos procedimientos para que no cometamos errores algunos ancianos y líderes de la iglesia no le sirven de escudo a su pastor sino que más bien son ellos quienes siempre están dispuestos a atacarlo si no son un apoyo sino que se convierte en un ataque para el pastor todo lo que hace lo critican lo cuestionan no llevan adelante los proyectos por estar siempre en pugna con el pastor no tienen buena comunicación con su pastor por una boca u otra razón puede ser que sea esa circunstancia se esté dando en alguna iglesia en este momento yo te digo verdad si esa es la situación ve de rodillas ante el señor una con tu pastor habla con él si hay una incomodidad por algo conversa con él dile pastón mire este la situación que se está presentando y la verdad que nos gustaría que usted no apoyara de esta manera que estuviera aquí no conversando verdad se arreglan las cosas y puede haber un mejor desarrollo en el liderazgo tanto del pastor con los ancianos y su equipo de líderes dentro de la junta que la conforman en primera estimó teó 5 19 no tengo allí primera estimó teó 5 19 ese texto dice contra un anciano no admitas y no admitas acusación sino con dos o tres testigos ok un consejo para ustedes como líderes un consejo para mis colegas también este con referencia a las circunstancias que se puedan presentar mejor usar dos o tres testigos ante una situación que se esté presentando ok ese es el quinto peligro en vez de apoyar al pastor encontramos algunos que los atacan y se vuelven contra contra el pastor y eso atrasa los proyectos de la iglesia vamos a ver el quinto peligro que vamos a encontrar lo podemos encontrar dentro de nuestras iglesias voy a ponérselos en pantalla para que los puedan leer ahí está aferrarse al cargo y pensar que nunca los deben cambiar o será que algunos que han pensado de esa manera yo soy un anciano de iglesia y nadie me puede quitar de aquí yo muero siendo anciano saben que a veces hemos encontrado los líderes que los hemos puesto como ancianos después los ponemos como diácono y no aceptan no es como una rebaja para ellos ser diácono de iglesia ahora o ser ahora un departamental no 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 hermanos tenemos que ser humildes tenemos que ser humilde donde dios nos llame donde dios nos necesite tenemos que trabajar para el señor ningún cargo en la iglesia es menos que otro yo no sé quién me metió ese concepto esa mentalidad de que el anciano es el que tiene más rango dentro de todos departamentales es un hermano igual a todos nosotros hermano como una función que debe cumplir dentro de la iglesia una función especial así como lo tienen que hacer escuela sabática así como lo tienen que hacer ministerio personal así como tienen que hacer las torcas cada uno en su posición cumpliendo la misión para el avance de la obra en esta iglesia así que no lo que no se nos suba los humo a la cabeza pensando bueno ahora yo soy el anciano yo soy aquí el que más mando no 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 pensar que deben ser ancianos toda la vida no eso es un peligro si la iglesia quiere dar nuestro cargo no lo acepta y se toman crítica a los nuevos ancianos entonces no haga eso creer que el único cargo importante que es el de ancianos de iglesia y no comprender que son las personas oigan bien esto está subrayado en rojo aquí para que usted no lo olvide son las personas los que hacen importante a los cargos y no los cargos a las personas que les parece cuánto dicen amén conmigo en esta hora sí porque son las personas los que hacen importante a los cargos como lo vas a desarrollar como lo vas a ejecutar como lo vas a desenvolver durante el año eclesiástico que se te está se te está dando la oportunidad para poder desarrollar ese ese cargo como lo vas a hacer tú eres el que le va a dar la importancia ese cargo no es el cargo que te da la importancia a ti como lo vas a desarrollar querido hermano que me estás escuchando de esa manera comenzamos entonces nosotros a pensar pues ya ver este que no podemos aferrarnos a los cargos todos los años por eso el nombramiento cada dos años de acuerdo a lo que haya constituido la junta de la iglesia o el pleno de la iglesia cuando toma el voto final ok pero el periodo que te toque hazlo con amor y da lo mejor para el señor alguien escribió en una ocasión quien se cree muy importante para hacer las cosas pequeñas es muy pequeño para hacer las cosas muy importantes y lo más pequeño que tú consideres que sea algo hazlo con amor hazlo con empeño algo con dedicación deja que dios trabaje que te use ok porque de esa forma si tú consideras que esas pequeñas cosas yo no puedo abrir la puerta porque yo soy el anciano de iglesia no abre la puerta hazlo con amor hazlo con cariño porque entonces si no estás dispuesto a hacer eso entonces es muy pequeño para hacer las cosas más importantes dentro de la congregación tenemos que cuidarlo de esas cosas de sus pensamientos y creer entonces verdad que solo el cargo es lo máximo y que eso nos da una superioridad sobre otros cuidado vamos entonces a ver el sexto peligro que vamos a encontrar dentro del liderazgo y del cual nosotros tenemos que cuidarnos para no cometer esos errores ahí está hombres tener demasiada familiaridad con las damas ok esta es una recomendación que hace el manual de iglesia para todos los líderes verdad no sólo ancianos sino también departamentales dentro de la congregación que no se llegue a desarrollar demasiada confianza abiertamente con las damas de la iglesia y esta indiscreción se presta para ser malinterpretada ok de eso usted tiene que cuidarse nosotros tenemos que cuidarnos como líderes de la iglesia esto en el contexto pues de los caballeros en el contexto de las damas entonces sería verdad lo contrario tener esa confianza de perdón esa no confianza sino tener ese cuidado de mantener ese ese como les puedo decir como dice allá no desarrollarse demasiada confianza abiertamente entonces con los hombres dentro de la iglesia para que no se entren mal interpretaciones asiduamente se le ve saludando despidiendo a las damas utilizando expresiones de mucha familiaridad ok tenemos que tener cuidado con eso que porque puede haber una mala interpretación de parte de los hermanos puede haber una mala interpretación de parte del esposo la esposa del hermano la hermana y este esto puede traer conflictos dentro de nuestras congregaciones en su trato con la hermandad es evidente que físicamente se acercan más a las damas que a los hombres porque usted ve que entonces de repente el caballero sólo cuando estaba la iglesia y con los hombres no habla nada cuidado entonces esto suele ser un peligro para ese líder de nuestra congregación se rozan corporalmente con las mujeres las tocan inapropiadamente o alargan el tiempo de un apretón de manos al saludar las peligros que nosotros encontramos en el liderazgo los ancianos masculinos salen a hacer obra misionera acompañada de las hermanas de la iglesia menos con su esposa peligro ok si va a salir con nada más debe ir con su esposa usted va a salir con caballeros de viera y con su esposo por lo general siempre recomendamos verdad que salgan a pareja de esposo o si va a ir una hermana que vaya su esposa también verdad entonces van los tres a hacer la obra misionera o los cuatro porque pueden ser dos parejas de esposo pero evitar entonces que el anciano ande solamente con una hermana solo con ella y que vayan a todos lados juntos eso se puede tornar un tanto peligroso y se pueden malentender por miembros de la iglesia y miembros de la comunidad piensa que ellos nunca van a caer en tentación cuidado la vida dice que el que piensa estar firme mire que que mire que no caiga mire lo que dice primera de timoteo capítulo 3 versículo 7 también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo de quien y lazo del diablo entonces comencemos a tomar consejos y a mantener sumamente cuidado en esta relación con el sexo opuesto independientemente del cargo que tengamos en nuestra congregación ok séptimo peligro dejar de ser líderes para convertirse en jefe a lo alguien estoy estoy escuchando por ahí diciendo a yo conozco alguno así dejar de ser líderes para convertirlo en jefe los líderes mis queridos amigos son ejemplos de cómo se hacen las cosas los jefes órdenes para que otro las hagan los líderes persuaden convencen los jefes obligan atemorizan y a través de este medio es que tratan de hacer que las cosas se hagan pero qué pasa cuando un líder obliga y atemoriza para que las cosas puedan suceder no hay amor en lo que se hace la ejecución no es la mejor hay cierta situación verdad que encontramos referente de líder al que se está siguiendo en ese momento las cosas por las cuales se hacen entonces tenemos que tener cuidado en el departamento donde estamos en la congregación donde nos encontremos cómo estamos haciendo las cosas porque porque los líderes están interesados en el desarrollo integral del grupo ok este es un asunto de todos todos tenemos que cooperar todos tenemos que aportar los jefes sólo se interesan por su buen nombre hagan porque yo quiero quedar bien hagan porque yo quiero verdad que reluzca mi nombre en mi periodo de ancianos en mi periodo departamental fue que se hizo esto se hizo lo otro pero a costa de que querido amigo y amiga a costa de que los líderes vamos a encontrar quieren que le sigan por convicción si nuestra convicción de amor en quien en cristo jesús a los jefes tan sólo les interesa que les obedezcan si los líderes promueven el trabajo en equipo dentro de la iglesia vamos a trabajar en equipo vamos a hacer en este equipo los jefes vamos a encontrar que quieren que todos gire en torno a que que todos gire en torno a ello los líderes atribuyen el éxito al equipo esto fue gracias a dios y al apoyo que dio cada uno de ustedes en el desarrollo de esta misión a este proyecto que logramos ejecutar los jefes atribuyen el éxito a su gran gestión es que aquí yo soy el crack aquí yo soy el inteligente aquí yo soy el que pienso aquí yo soy el que el que hago las cosas que sucedan los líderes queridos amigos delegan responsabilidades y comparten los privilegios los jefes tratan de acaparar toda la atención para ellos quieren ser siempre entre el centro de atención pudiéramos decirlo así en esta hora así que tenemos que tener claro ese concepto de ser líder o ser jefe vemos algunos que tienen a asumir esa actitud de jefes dentro de la iglesia y eso está trayendo problemas y contrariedades en nuestras congregaciones muy bien vamos entonces al octavo peligro que vamos a encontrar dentro de liderazgo de la iglesia ante los ancianos como en los departamentales ser indiferentes y duros con los niños y jóvenes de la iglesia agua cuando se ha quejado nuestros jóvenes porque los ancianos no nos apoyan los ancianos nos critican los ancianos verdad este nos cuestionan no nos apoyan en las actividades consideran que las actividades del club aventurero son una pérdida de tiempo eso de los clubes eso es pérdida de tiempo están pues están prestos a maximizar los errores del club de conquistadores si ellos siempre están haciendo esto hacen lo otro no se ve un avance vemos que están perdiendo el tiempo es algo que vamos a encontrar en algunos líderes de la iglesia cuando tienen que llamar la atención a los niños vamos a encontrar que muchos de ellos lo hacen bruscamente dándole la imagen de ser persona aterradora por eso hay niños que no quieren saber de los diáconos de la iglesia o de algunos ancianos de iglesia porque la forma en que llaman la atención quizá no es la más correcta porque suele ser toscos suelen ser duros y el chico la chica dicen guau la pena venga fulana de tal mejor salimos huyendo y esto no debe ser el sentir de una persona que viene a nuestra congregación no se preocupan por las clases de los niños y no son amigos de los jóvenes son peligro de liderazgo y de liderazgo miren tomás carlake le escribió un gran hombre demuestra su grandeza por la forma de tratar a los pequeños como demuestra su grandeza un gran hombre por la forma de tratar a los pequeños entonces debemos tener cuidado en cómo es nuestro trato con los jóvenes de la iglesia anciano de iglesia usted está para apoyar a los jóvenes de su congregación a los clubes de su iglesia al departamento de jóvenes de su iglesia querido departamental tú estás para apoyar a los jóvenes y los niños de la iglesia son un equipo en conjunto anciano y departamentales para que la obra avance dentro de nuestras congregaciones de una manera integral todo se desarrolla de una manera interesante agradable emocionante apasionante por la obra del señor así que son peligros que estamos encontrando en estas congregaciones y vamos a ver el noveno peligro cuál es el noveno peligro que puede enfrentar el liderazgo convertirse en extremista y legisladores creen que son ellos quienes deben decidir qué bueno y qué es malo que lo que se tiene que hacer en la iglesia toman decisiones extremas y mirar las consecuencias que esto puede traer para la iglesia en el futuro miren muchas veces pensamos que eso no sucede en las congregaciones pero cuando damos este tipo de seminario y vemos lo que está sucediendo a la iglesia nos damos cuenta de que sí está pasando de que alguna vez ha pasado o que puede llegar a pasar por eso hemos tomado este tiempo para capacitarte querido líder querido miembro de junta para que tú puedas ver y entender de qué cosas que tenemos que mejorar o sea no somos perfectos todos debemos estar claro en eso no 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 somos lo que tenemos todo el as bajo la manga y decir que lo que yo sé eso lo que se va a hacer siempre no algunos tienden a sacar algunas normas propias ok son decisiones de ellos pensamientos de ellos y si las consignan a los reglamentos a los reglamentos denominacionales aunque esto fue lo que yo me inventé y no dije la y el manual dice eso pero cuando alguien le dice yo en qué parte del manual por favor en qué párrafo dice eso porque he encontrado muchos líderes que me dicen en verdad pastor no es que en el manual dice eso digo este en qué parte de mano dice eso querido hermano y hasta hoy estoy esperando que me den la cita y las páginas sabes hay líderes que buscan argumentaciones de sus propias de sus propios ideales sus pensamientos queriendo adaptarlo a algo que ellos quieren hacer y entonces para salir de paso no es que el manual lo dice no es que la hermana guay lo dice donde lo dice dígame el párrafo dígame la página verdad vamos a analizar el contexto en lo que fue escrito y vamos a ver si usted tiene razón ok estos tipos de líderes piensan que la iglesia tiene que decidir pensar y actuar tal como lo hacen ellos peligro peligro que encontramos en la congregación por eso en primera de timoteo voy a compartir este texto con ustedes para que lo puedan leer primera de timoteo capítulo 4 versículo 16 el texto dice así ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto que salvará a ti mismo y a los que te oyeren estamos prestando atención a lo que dice el texto el consejo bíblico para nosotros como líderes dentro de la iglesia tenemos que tener cuidado en lo que estamos haciendo y cómo estamos desarrollando nuestro liderazgo aquí está el peligro número 10 confiar más en su experiencia que en el estudio diario de la biblia hemos encontrado hermanos que por tener años dentro de la iglesia creen que se la saben toda si más se han sido ancianos de iglesias por muchos años ya yo me sé todo así que yo no tengo que el manual de iglesia no tengo que leer la biblia yo no tengo que orar el poco se preocupan ya por las preparación de sus sermones de nombre ya yo me sé los textos así que yo sólo con pararme allí abrir la biblia yo predico sólo no repasan constantemente el manual de iglesia ya yo me lo sé todo y por eso entonces vienen los errores la normal de iglesia dice donde lo dice y le comienza a meter añadiduras y conjecturas propias que realmente no dice el manual de iglesia no se preocupan por su devoción diaria han descuidado su relación con jesús y esto trae serio peligro al liderazgo que nosotros encontramos en nuestras congregaciones por eso tenemos que tener cuidado o sea no es el tiempo en la iglesia lo que va a decir que yo voy a ser el súper líder es mi relación con jesús mi dependencia de cristo estos hermanos a veces creen que con su experiencia todo lo pueden solucionar yo lo sé todo tengo más años en la iglesia no planean la programación de la iglesia y dejan que todo salga la inspiración del momento después en que la iglesia no trabaja de esa manera en manos nosotros planificamos aquí en la misión sureste ustedes reciben un año de planeación de todas las actividades y ustedes se sienta y va montando la actividad de la iglesia conforme a esas actividades que ya están plasmadas en la iglesia a nivel de misión de unión de división y seguimos todo el mismo rumbo mismo lineamiento con un mismo fin ganar almas para cristo jesús preparar personas para el reino de los cielos prepararte a ti y a mí para ese encuentro con jesús entonces con internet ahora que está de moda es solucionar todas sus necesidades en cuanto a la predicación porque ahí está todo en google y yo busco en google ya me resuelve pero tenemos que tener cuidado porque en la biblia nosotros encontramos consejos referentes a esto también y quiero que lean este texto conmigo para que ustedes puedan prestar atención a lo que dios tiene que decirte a ti en esta hora primera de timoteo capítulo 4 versículo 3 y 14 entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio ok entonces ahí está la exhortación verdad ocúpate en la lectura querido líder ocúpate en la exhortación a los hermanos ocúpate en la enseñanza para el crecimiento espiritual de la congregación de la cual formas parte y de esta manera verás a la iglesia crecer para la honra y gloria de dios así que hay peligros en el liderazgo claro que sí vamos a ver uno más porque tenemos que cuidarnos de estos aspectos y pedirle a dios que nos ayude a ser mejores para su honra y gloria descuidar a sus familias por los compromisos con la iglesia este punto es crucial hemos encontrado muchas hermanas de ancianos quejándose porque el esposo solo en la iglesia se la pasa hemos encontrado esposa departamental y esposo en mi esposa solo en la iglesia se la pasa allá se la pasa cocinando haciendo comida repartiendo comida y aquí en la casa no hace la comida entonces tenemos que tener cuidado nosotros y tener un equilibrio en nuestro liderazgo porque no de no podemos descuidar nuestra familia en el liderazgo que nos está llamando dios a ejercer los ancianos deben dedicar a su familia el tiempo y el cuidado que a ésta les pertenece deben organizar su tiempo y sus actividades y no descuidarse de sus familias ni de su iglesia tenemos que ser hermanos equilibrados ningún argumento justifica el descuido para con la familia o la iglesia por eso la planificación es importante por eso mencioné que nosotros como iglesia planificamos nos organizamos cuando va a ser la junta en qué momento va a ser no podemos tomar todos los domingos para estar en la iglesia cuando tú tienes una familia que atender si entonces uno tiene que organizarse de esa manera no puedes estar toda la semana metido en la iglesia cuando tú tienes una familia que atender entonces hasta nosotros los pastores se nos ha pedido que tengamos cuidado con esto y por eso tenemos un día libre también hay a mi esposa no 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 me pidan verdad que me comprometa con el día libre que ya tenemos apartado para la familia porque ya ese día está dedicado para la familia ok usted tiene que hacer lo mismo si usted me dice a mi pastor mire usted está convocado esta reunión yo no voy a poder estar porque ya tenía planes con mi familia digo hermano váyase con su familia a pasear si vaya a disfrutar con su familia porque la junta es una vez al mes una reunión es una vez al mes cuando uno la planifica bien entonces si se presentan otras circunstancias es justificativo la familia es prioridad pero también debemos organizarnos aunque si usted pertenece a la junta usted departamental y es anciano de iglesia organice se está bien si la junta es una vez al mes haga planes hable con su familia bueno en tal fecha voy a estar en junta de iglesia voy a estar en reunión con la iglesia con el pastor y los hermanos y usted haga plan y separe tiempo para también compartir con los responsabilidades de la iglesia porque algunos algunos de ustedes líderes a veces se se pierden en el año no se le ven en un trimestre sino cuando tienen una actividad que presentar eso no es correcto eso tampoco es de un cristiano de un líder que quiere que la obra avance así como tú quieres que escuchen tus puntos que apoyen tus programas tú debes apoyar la programación de los demás departamentos también así que la familia es importante la primera iglesia por la cual los ancianos tienen que dar cuenta es por la iglesia de su hogar si no su cónyuge sus hijos sus familiares más cercanos son la primera iglesia que tienen que cuidar los ancianos que tiene que cuidar el departamental si descuida la disciplina eso en su hogar terminarán perdiendo su influencia dentro y fuera de la iglesia así que hay que cuidar de la familia hay que cuidar de ella miren un texto que quiero compartir con ustedes para reforzar este concepto de cuidar de nuestras familias dicen primera es timoteo 3 4 y 5 todo líder que gobierne bien que que gobierne bien su casa que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa como cuidará de la iglesia de dios tremendo el consejo verdad de parte de nuestro padre celestial para cada uno de nosotros en esta hora dios quiere que en su vida mi querido hermano en el hogar el que enseña la biblia ejemplifique las verdades que presenta así que sea ejemplo usted le le habla a los otros que tienen que cuidar su familia usted también cuide su familia la clase de hombre que sea tendrá mayor influencia de lo que usted diga la gente está viendo quién es usted lo que hace cómo se comporta ok entonces de esta manera vamos viendo cómo es su actuar cómo es su accionar y esto va a traer repercusiones verdad para bien o para mal en el liderazgo que usted está ejerciendo en la congregación vamos a ver un peligro más el último y después vamos a hacer un resumen de estos peligros no delegar responsabilidades hay algunos líderes que no les gusta delegar responsabilidades algunos no delegan porque creen que ellos lo deben hacer todo en la iglesia están errados con ese tipo de pensamiento están errados hay quienes no delegan porque no confían en las capacidades de los otros líderes esto es un error otros no delegan porque no quieren compartir los honor esto es lamentable sí pero no quiero delegar porque si esto sale bien yo quiero todos los méritos para mí yo quiero todos los honores para mí no quiero compartir con nadie otros incluso vamos a encontrar que se van al extremo de delegarlo todo para ellos mismos no sentirse responsable o que hagan ustedes todos si sale algo mal yo no tuve nada que ver con esto hay que saber cuándo a quién y qué cosas deben delegarse querido líder que me estás escuchando hay que confiar en los otros líderes en los otros ancianos otros departamentales yo luchamos a ellos porque tienen capacidades también antes de delegar hay que capacitar a las personas que van a recibir la responsabilidad tú quieres que algo salga bien tú tienes la idea ya tú tienes la percepción de lo que se quiere capacita dile hermano yo quiero que esto se haga así y así de esta manera que le parece si vamos adelante en el proyecto prepara a las personas prepara a tu equipo para que las cosas puedan avanzar para la honra y gloria de dios así que de esta manera nosotros vamos a ver que dios tiene grandes cosas para nosotros como líderes y yo quisiera entonces que reafirmáramos en esta hora lo que hemos estado estudiando hasta este momento vamos a reafirmar lo estudiado los conceptos que hemos visto esta mañana como un peligro para nuestro líder liderazgo dentro de la iglesia ok está aquí otros aspectos que pueden influenciar que pueden destruir la influencia de los ancianos o de los líderes de la iglesia número uno sentirse dueños y amos de la iglesia número dos competir con otros líderes número tres tornarse muy sensible a las críticas número cuatro confiar más en la experiencia que en el estudio diario de la biblia número cinco convertirse en extremista y legisladores número seis creer que todos los problemas se solucionan por igual no delegar responsabilidades y permitir que su relación con jesús se debilite estas cosas están afectando a mis queridos hermanos y amigos el liderazgo de nuestras congregaciones hoy dios quiere que nos comencemos a preparar para que nuestra iglesia nuestro liderazgo todo lo que conforman el cuerpo de junta de nuestras congregaciones se encuentren más firmes se encuentren totalmente preparados para poder ejecutar el liderazgo al cual fueron llamados y de esta manera nuestra iglesia pueda seguir avanzando de una manera poderosa para la honra y gloria de dios cuántos de ustedes quieren pedirle a dios en esta mañana señor si he fallado en algo en alguno de estos aspectos ayúdame dios para poder mejorar mi liderazgo en mi relación contigo sea permanente ayúdame dios para poder mejorar y hacer que esta obra avance para torre y gloria y de esta manera dios donde quiera que estemos podamos ver en cada iglesia donde tú eres un líder ganar muchas almas para cristo jesús y ver en manos sólidos y firmes porque tienen líderes que creen y confían dios dependen de dios y de esa manera avanzan por fe porque saben que dios está al control de las cosas en mi deseo de oración en este momento de que tú te pongas en las manos de dios y te dejes guiar y que dios te muestre a ti las cosas que quieres que tú hagas y pueda ser el líder de éxito que dios quiere para esta iglesia yo les bendiga a todos y nos vemos en el siguiente seminario de capacitación en este proceso de certificación para los ancianos y los líderes de la iglesia bendiciones para todos